Este, hermano, ¿me prestas tu iPad? Ahorita no puedo, estoy jugando Pero es que quiero ver YouTube Que no puedo Por favor No puedo ¿No entiendes la parte de que no puedo? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que mi hermana no Es que mi hermana no me quiere prestar su iPad Y quería ver YouTube Andrea, presta tu iPad Estoy jugando, no puedo Tienes que ser compartida Soy compartida, pero no puedo Andrea, bájale dos rayas a tu voz ¡No puedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!